Finanzas en pareja y el tema que propone Clarita el día de hoy, me gustaría escuchar sus comentarios en redes sociales, es ¿cómo prestar dinero a la familia y no arrepentirse? ¿Cómo afecta a la relación de pareja este tipo de situaciones? Clarita, bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes. Bueno, cada ocho días, el día lunes estoy pensando qué tema hablamos y lo mejor y la manera más fácil es cuando uno se pregunta a uno mismo si a mí me ha pasado. Yo no sé en el caso tuyo, pero yo tengo, por ejemplo, nosotros somos cuatro hermanos y entre nosotros nos hemos prestado dinero y nunca hemos tenido problema. Y conozco una familia que la semana pasada fuimos a visitar, los hermanos Galavís. Ah, linda familia. Ellos salieron adelante y son son muy unidos. Así que yo creo que este tema debemos mirarlo desde dos perspectivas, tanto el que presta como el que pide prestado. Porque la responsabilidad es de los dos. Sí. Si yo presto, yo siempre he pensado, si yo presto y lo presto con todo cariño y con toda tranquilidad, siento que si lo voy a hacer, si me lo devuelven, está bien. Y si no me lo devuelven, también está bien. Porque es como como que estoy haciendo una obra de caridad. Vamos a ver. Claro. Una encuesta en el año 2018 realizada por Finder reveló que los préstamos familiares ascienden a la cantidad de 184 mil millones de dólares. O sea, lo que se llaman familiares de amigos. Una de cada tres personas entrevistada para la encuesta pidió prestado dinero a alguien que conocía con un préstamo promedio de 3 mil 300 dólares. Sí, cuando uno presta, según lo que tú me decías, uno le presta a un familiar o a un amigo muy cercano, está sabiendo la posibilidad de que esa platica se perdió. Pero también tendríamos que ver a quién le prestamos. Porque, por ejemplo, tenemos nuestras dos hijas y nuestras dos hijas vienen y nos piden dinero prestado. Y vamos a decir que montaron un negocio y el negocio no les dio resultado. ¿Tú le pedirías la plata de regreso? No. No, pues no sería capaz. Entonces, depende a quién se le esté prestando. Son situaciones diferentes. Todas son muy diferentes. Lo que sí es un común denominador es que cuando uno le presta a un familiar o a un amigo muy cercano, no regresa. Es como los libros. Cuando tú prestas un libro, nadie te lo regresa. Sí. Pero, ¿y por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué hay...? A mí me parece porque hay exceso de confianza, ¿no? Sí. Ah, como es mi hermano, pues, ah, ¿para qué le pago? Ah, o como es mi familiar o mi suegro o mi suegra o mi papá y mi mamá, ah, pues no le pago. Creo que hay demasiada confianza y por eso sucede en ese tipo de situaciones. Ahora, uno podría, por ejemplo, en el caso del que presta, para uno estar tranquilo, uno podría... Hay tres puntos que uno podría hacer. Primero, hablar claro. Primero, hablar claro sobre el dinero. ¿Para qué es? ¿En qué lo vas a usar? ¿Cuáles son las condiciones en que se los va a prestar? Ese sería el segundo punto. ¿Al segundo? El tiempo en el que lo vas a regresar. El tiempo y el préstamo. Y el tercero sería, pues, papelito habla, hacerle firmar un contrato. Hacerle firmar, porque crea un compromiso. Como un compromiso, ¿no? Aunque sería muy difícil, pues creo yo, no llevar a la corte o a un familiar, pero, bueno, casos se han visto. Sí. Y también de lo que tú decías al principio, yo pienso que hay familias y hermanos que son muy lindos, tienen una buena relación, se ayudan, pero hay otros que no. Es complicado, es difícil. Y hay otros que creen que... Se tratan como si no fuera familia. Ah, y hay otro punto bien importante, y es que siempre se le pide plata prestada al que uno considera que tiene dinero. Entonces, a la hora de pagar, uno dice, ah, ¿para qué le doy lo devuelvo si él tiene? A él le sobra. Sí. Eso ha pasado muchísimo. Sí, es verdad. Y entre familias, hay unos hermanos que tienen más que otros, hay unos tíos que tienen más que otros. Al que tiene todo le caen. Al que tiene todo. O al tío que tiene todo le caen. Bueno, pero tienes algunos puntos, algunos temas sobre este espinoso tema del préstamo a los familiares. Y depende la cantidad. Podría ser, ¿cómo considerar lo que decía al principio? Considerar si ese dinero no lo estoy prestando, sino que lo estoy regalando. Es mejor tomarlo así para no enojarse después. Así, si no te lo regresan, pues no lo perdiste, no sientes que lo perdiste. Lo sientes que lo perdió, exacto. Sino que lo regalaste. Sí. Otro tema muy importante es no ocultarle al cónyuge o al esposo. Ah, claro. Ese sería. Porque a veces la esposa le presta al hermano o le presta a la hermana sin que el esposo sepa. Exacto. Y eso sí, después es un problema. Sobre todo si el préstamo ha sido y el dinero ha sido de los dos. Mmm, claro. Entonces, si entre los dos tenemos un dinerito guardado y está en el banco y yo le digo a mi hermana, yo te presto ahí, yo sé que Mauricio no se va a dar cuenta, pero si mi hermana no me paga, a la larga se va a dar cuenta. O ese otro tipo de casos. El otro día tuve una consulta con una señora que quería invertir un dinero y después me dijo que qué le iba a pensar. Y entonces después me llamó y me dijo, oiga, Mauricio, ya vamos para decirle la inversión no la voy a hacer, pero quería contarle lo que me pasó. ¿Cómo al año? Digo, ¿qué pasó? Me dice, no, ¿cómo le parece que el dinero se lo di a mi mamá para que me lo tuviera, para que me lo cuidara? Y mi mamá se lo prestó a uno de mis hermanos. Mi hermano montó un negocio y le fue mal y lo perdió. Entonces ahí yo le digo, no, ¿cómo va a ser? Ah, qué lástima, qué problema. Me dice, imagínese yo qué puedo hacer. ¿Cómo me enojo con mi mamá? ¿Cómo le pido a mi hermana? Y aquí viene un tema bien importante que es el que a mí siempre, que es el tema que ustedes saben que a mí me gusta tocar y es sobre las emociones. Ok. Entonces, ¿qué tanto nos perjudica y nos crea un estrés y una presión sobre ese dinero? Que lo hayas prestado y no te lo devuelvan o que te lo prestaron y no puedas regresarlo. Genera un estrés que en realidad tú no necesitabas porque de pronto no, si lo hubieras pensado no lo hubieras prestado o no lo hubieras pedido prestado. Y ese estrés, eso que te genera, te generan enfermedades. Claro. Por lo general es en el páncreas, es en el hígado. Los problemas de dinero siempre tienen que ver con el páncreas, con el hígado. ¿Ah, sí? Cuando una persona tiene cáncer de páncreas, por ejemplo, o tiene problemas de páncreas, tiene que ver con problemas de herencias, de dinero, algo que hizo en cuestión de dinero y lo hizo mal hecho o que se lo hicieron a esa persona. El tipo de cáncer de páncreas es eso, es una emoción muy fuerte que tú no puedes procesar, porque lo que hace el páncreas es procesa todos los alimentos para que se vayan a los intestinos limpios, los alimentos. Si no procesas esa rabia, esa emoción. Se queda contigo y ahí es donde genera las enfermedades. Dice aquí en redes sociales, Checo Bikers, yo les cobro un interés y me dejan de aval algo que vale más del préstamo. No confundir la amistad y la parentela con el negocio. Bueno. Betty Corona, yo le presté a mi hermano mayor y puse todas esas cláusulas en un papel firmado y me dijo no tengo, sácamelo de donde puedas. Y se perdió la amistad porque él se indignó. Eso pasa. ¿Sucede? Sucede, sucede a veces. Decía por acá, Sergio, Sergio Rodríguez, aquí en el restaurante que trabajo tengo a los empleados trabajando y escuchando, cuenta conmigo. A todos les gusta aquí siendo una chicken tortilla soup para mañana 5 de mayo. Ah, pero invitas esa chicken tortilla soup, me encanta, me encanta. Maribel Guerra dice, bendiciones, me gustó el programa, saludos, gusto verlos juntos. Dice Hilda, estoy de acuerdo con Clarita. Sí, es la familia pensar que tal vez sea un regalo en lugar de préstamo, pero siempre dándole la oportunidad de mostrar su palabra en el acuerdo del pago. Siempre orar antes de prestar y pensar estar haciéndoles un favor o los voy a dañar. Exactamente, tienes toda la razón. Pero es un tema bastante complicado. Aquí dice Alessandra, tienes razón. Muchas veces esos préstamos terminan separando a la familia. La verdad es un cuchillo, un cuchillo de doble filo. Así es, perfectamente. Tiene toda la razón. Irma Juárez se ríe y dice, mejor no digo nada. Imagínese lo que dice Irma. Lo que le habrá pasado. ¿Qué le pasó Irma? Cuenta Irma, cuenta, cuenta. Cuenta que cuentas conmigo. Cuenta que cuentas conmigo. Buen tema, dice Alessandra. Es un tema complicado, sí. Es un tema complicado de los préstamos en familia. Y hay que verlo de esa manera. Uno prestar sin pensar en que se lo van a regresar. Como ayuda. Y casi siempre es o para montar un negocio o para pagar una deuda que se tiene. Casi siempre los préstamos son para eso. Los préstamos son para eso. Y pues uno tiene la... Que tengo una buena oportunidad, préstame, que ahí la vamos a hacer. Sí. Y uno confía en la persona. Confía en la persona. Confía en la persona. Así que si no da resultado, pues igual contamos con que se le ayudó. Sí. Fuimos buenos desde ese punto de vista. Exactamente. Bueno, Clarita, muchas gracias. Muy linda como siempre. Chao. Chao. Vamos a verlo. Hay...